hola bendiciones para todos bueno hoy te quiero mostrar cómo es que yo conservo mis limones las naranjas y los bueno los cítricos este te voy a mostrar lo que yo utilizo y bueno necesitamos un rollo de plástico para envolver unas tijeras y bueno bolsitas puedes utilizar cualquier bolsa bueno yo tengo estas que tienen el sellador esta las agarre en la tienda de 99 centavos en el otro y bueno también necesitamos un contenedor y bueno comenzamos cortando un pedazo de plástico ponemos nuestro limón bien limpecito yo lo que hice la de los limones y los seque y bueno ahora estoy haciendo el procedimiento para guardarlos y bueno así es como quedan envueltos en el plástico bueno y también envuelve una mandarina y bueno puedes envolver cualquier cítrico naranja mandarina limón toronjas y bueno el siguiente procedimiento es aquí es donde utilizamos la bolsa esta plástica bueno esta tiene sellador pero puedes utilizar cualquier bolsa no necesariamente tiene que ser una bolsa con sellador por eso es que yo puse estos estos los puedes agarrar en la tienda de tallow tree y bueno aquí es donde entra el contenedor en acción lo pones ahí le sacas todo el aire a la bolsa bueno y lo guardas en tu hielera y dura bastante tiempo esta es la mejor manera de guardar tus cítricos no necesariamente tiene que ser un topper como este puede ser uno como este y bueno y también si no tienes este una bolsa que tenga sellador pues puedes utilizar huesas o lo puedes cerrar como tú quieras aquí el asunto es de que no tenga aire en la bolsa y estén bien envueltos y protegidos tus cítricos bueno y para terminar te voy a mostrar nuevamente lo que yo utilicé lo que son las tijeras estos alambritos si no tienes alambritos no te preocupes que de todas formas mientras esté bien cerrado tu bolsa todo está muy bien y bueno este también las bolsas de plástico también si no tienes estas bolsas de plástico por eso utilizar cualquier otra bolsa hay veces bolsas que nosotros podemos guardar de cuando vamos a la marqueta que compramos alguna fruta esas también se pueden utilizar hay que reciclar si se puede y también este esta este papel no es papel es plástico en rollo este para envolver muy bien tus tus limones o tus otras frutas tus otros cítricos bueno y aquí termino mi vídeo espero que te haya gustado bendiciones para todos cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima